Los Solano, Ingrid King, L.O.K., tamo aquí No juegues conmigo, yo nunca me olvido Atrás de la escena, yo jalo los hilos Soy el padrino, besa el anillo Me hacen falta, pa' de estos niños No creo mujeres, la última mezcla con un cuchillo Dicen que me odian, pero un copio me tiro Soy el primero con este sonido Los nuevos nacos corridos Nosotros elegimos nuestro destino En la calle, ya yo soy platino Antes de salir, ya me presino Alumnos de Pablo Quirino Mi vida puede ser un libro Con mi mano solo que pesa un kilo Sabía lo que hacía en el principio Ahora caliento en la plaza si no paga piso Si debe necesito un recibo En la calle y la red activo Si te lo hago que yo te miro Manito yo nunca envidio No tires piedras si tu casa está hecha de vidrio Quieren ganar a cambio de equipo Ojalá que nieve perico Tu shorty me trata como Jesucristo El joseo no sacaba este dinero infinito Solamente tengo mi palabra Yo te abrigo a tu shorty la voy a abrir Cero sentimientos Si no te busco por ti yo lo siento Toda la semana gastamos 200 mil Pal bote los kilos, pal barco los carros Mi flow es caro Te me ves raro y la dejo pisar Te quiero pa'lante, no miro pa'trá Nadie nos puede parar Si no es de dinero no hay nada que hablar Toda la shorty quiere rapart Miro pa'lante no miro pa'trás Nadie nos puede parar Si no es de dinero no hay nada que hablar Toda la shorty quiere rapart